¿Qué es el Plan Operativo de Semana Santa 2018? Se instalarán recorridos en zonas comerciales y turísticas sin descuidar los trabajos de vigilancia en colonias y demás asentamientos humanos. Rodolfo del Ángel Campos, secretario de Seguridad Pública en Quintana Roo, dijo que la Policía Estatal en la zona norte, zona centro y zona sur cuenta con el Plan Operativo para la instalación de puntos de verificación, recorridos pedestres en playas y zonas comerciales, además de reforzar el patrullaje en las colonias populares donde mantiene presencia la Policía Estatal. La Policía Estatal de Tránsito reforzará recorridos e implementará diversos operativos como carrusel, radar y alcoholímetro, con el objetivo de evitar accidentes viales durante el periodo vacacional. Aunado a ello, participará en las labores de patrullaje y prevención de delito en la ciudad de Chetumal. La Policía Estatal de Tránsito degli Kendal La Policía Estatal de Tránsito La Policía Estatal